El diputado nicaragüense Brooklyn Rivera aprovechó un foro de Naciones Unidas para denunciar que el gobierno de Daniel Ortega ha impedido el ingreso al país de la Defensora de Derechos Humanos, Anexa Alfred, quien ha dedicado su vida a la protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Quiero mencionar el caso específico de la hermana Anexa Alfred, que es miembro dirigente de nuestra organización indígena y del pueblo mízquito, a quien pedimos su solidaridad activa ante su situación de injusticia que está sufriendo. Esa postura de líder indígena habría sido la razón por la que el gobierno de Nicaragua tomó la decisión de impedirle retornar al país en dos intentos, según han documentado organismos de derechos humanos. Podemos afirmar que hay una vulneración de la inmunidad parlamentaria del diputado Brooklyn Rivera al impedirse de la entrada a Nicaragua en razón de sus posiciones políticas, en razón de sus expresiones políticas, como presidente del Partido Indígena Yátama y en consecuencia como diputado de la Asamblea Nacional. El gobierno no se ha referido a la decisión de impedir el ingreso del diputado, mientras algunos opositores han destacado que si bien se ha violado la inmunidad parlamentaria del legislador, su escaño en la Asamblea Nacional fue resultado de las votaciones del año 2021, las cuales fueron consideradas una farsa. Quisiera resaltar que Brooklyn Rivera ha sido un aliado del orteguismo en la Asamblea Nacional. Esto deja claro que no hay nadie que esté inmune de las violaciones a los derechos civiles, sociales y políticos que comete la dictadura, incluyendo a quienes han funcionado como aliados. El diputado del Partido Indígena Yátama no es el primer nicaragüense a quien se le niegue el ingreso. A decenas de activistas, abogados, opositores y periodistas también se les ha negado retornar al país. Donaldo Hernández, Voce América.